Un gran saludo, Los Frutos del Medianero, y a Walter Gañarás, que es el autor de La Letra y de la Música. Bueno, muy bien. Señores, ese es el debut, el disco gráfico, en Minuto a Minuto, el señor Ricardo García. ¡Bravo, Ricardo! ¡Bravo, Ricardo! Frente a la cámara decían mis papadas, enojado el loco, mis con la lobano, la acusaba de robarme los zapatos. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. Adriana me miraba sorprendida, porque en las arenas se tomaba las patillas. Y lo intentó a Tomasito, con el wiki-wiki se lo traza de a poquito. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. Oye, Junco dice estar todo mal, Mino Dolce no le quiso cocinar. La farro se peleó con la guerrero, y la tele parece un pelotero. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. Se encontraban Jacobo y la Azule, frente a la cámara decían mis pavadas. Enojado el loco, mi escola lo vano, la acusaba de robarle los zampanos. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. Adriana le miraba sorprendida, porque en las arenas se tomaba las patillas. Y lo inventó a Tomasito, con el wiki wiki se lo traza de a poquito. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. Se casó Wanda con el amarillo, y el laucha le prestó su vestido. Y la Sirio estaba muy celosa, porque el bostín se lo robó la peposa. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. Oye, Junco dice estar todo mal, Mino Dolce no le quiso cocinar. La Parro se peleó con la guerrero, y la tele parece un pelotero. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio. ¿Qué está pasando? Hay un alboroto en la tele de mi barrio.